Ha comenzado en Polonia la disputa de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA. El campeón de Sudamérica, la selección de Ecuador, debutó ante Japón en el estadio de la ciudad de Vizgovsk. El equipo ecuatoriano logró abrir la cuenta tras este lanzamiento libre y el gol en contra de Kiyosuke Tagawa. Así ganaba Ecuador, que en la próxima jornada va a ser rival de la selección de Italia. Pudo ampliar su ventaja, el equipo dirigido por Jorge Célico desaprovechó el penal Jordan Rezabala. Y sobre 68 minutos, cota llamada tras el error del portero ecuatoriano Ramírez, marcó el 1-1 definitivo de este partido. Comebol tiene cuatro equipos en competencia, jugó Colombia frente al local Polonia en el estadio de la ciudad de Lotz. Y Colombia comenzó con triunfo el primero, Iván Angulo, en 23 del primer tiempo. El segundo en tiempo de adición lo marcó Luis Sandoval. Senegal será el próximo adversario de la selección colombiana Sub-20.